Como la luna y el sol, hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar Los irazones nunca dejan de girar Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Los irazones nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Los irazones nunca dejan de girar Hoy que te he visto volver Mil girazones te esperaron al llegar Me preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar Igual que yo, nunca llegaron de esperar Los irazones nunca dejan de girar Muchísimas gracias